Bueno mi gente, en este resumido video les quiero mostrar lo que está haciendo la OMS con la ciudadanía mundial. Miren a lo que estamos expuestos ciudadanos, ojo a esto, esto es terrible. Mira todo lo que hay detrás de un solo tapabocas, nos quieren tener controlados. Miren esto muchachos, atentos. ¿Saben qué es esto? Es una barra para sostener una sincar, miren la verdad, 5G. Sí señores, 5G. Por medio de ella nos transmiten muchos virus, enfermedades. Además miren va, la que emite la señal, el transmisor, con eso saben dónde estamos y con quién hablamos. Además de eso miren lo que encontramos en el tapabocas. Si ven lo que es eso, una cámara. Con ella pueden ver nuestros órganos, cómo funciona el corazón y todo lo demás. Además de eso encontramos algo particular. Miren, un celular. ¿Cómo lo ven señores? Ah, esto es increíble, miren, hasta dónde vamos a parar. Nos quieren tener controlados. Mira, el nuevo orden mundial. Miren esto. Ah, es que esto no puede seguir así. Tenemos que salir a marchar. Ah, ¿qué hacemos nosotros en nuestra casa? Miren, comida para gatos. Todo eso lo absorbemos nosotros a través de la nariz. No señores, no señores. Hay que hacer algo. Esto no puede seguir así. Uy, no, no. Miren, miren, miren esto. Un taladro, señores. Ah, con eso nos taladran el cerebro y nos meten el chip. Y sin darnos cuenta nos están destruyendo. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Cuando el virus tenga rasquiña, miren. Para que el virus pueda rascarse a sí mismo. No, esto es increíble. Uy, no. ¿A dónde vamos a parar? No, esto es increíble.